Hola gente linda, ¿cómo están? Soy Liam Vlogs. Muchos de ustedes llegaron por los videos de spinner que yo hice en Nuevo Aprendizaje y yo les debía algo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes me pidieron que por favor haga un sorteo? Que por favor haga un sorteo, llevo el día. Día que por cierto tardó más de lo esperado, pero bueno, no pude hacerlo antes. El tema es que tengo dos spinner para sortear. Obviamente a los dos los mejoré personalmente para que anden lo más rápido posible y uno de los dos puede ser tuyo. Las condiciones para participar del sorteo están en la descripción de este video. Léelas muy bien porque es importante que las cumplas para ganar. Mi idea es hacer este sorteo lo más transparente y justo posible. Lean bien todo que al lado de cada requisito, que van a ser muy simples, aclaro el porqué del requisito. No es que digo, ay, quiero que hagan tal cosa. No, no, es que lo necesito para... El sorteo de los ganadores se va a hacer en vivo en los viajes. Si no saben, también viajo, mochileandro. Hola, mochileandro. Les dejo la playlist acá. En uno de estos viajes, ahora posiblemente en noviembre, haga el sorteo en vivo y saque los ganadores. Cualquier modificación que sí o sí necesite hacer para que esto se pueda llegar a cabo o cualquier cosa importante lo voy a comentar en la descripción de este video. Lo único que quiero explicarles es que es un sorteo para gente de Argentina y esto no es porque soy argentino y quiero dejar afuera a otros países. En realidad todo lo contrario, me encantaría que todos podamos participar. El tema es que se me complica muchísimo hacer un envío internacional. Así que para este sorteo al menos es solo para gente de Argentina. Si no sos de Argentina, perdoname, pero pronto, con suerte, vamos a hacer un sorteo quizá mucho más grande que involucre muchos otros países. ¿Se habrán entendido más o menos? Bueno, porque capaz me están puteando ahora, pero... Ah, y otra pequeña aclaración. Los spinners los compré yo. Nadie me los regaló. Los spinners los compré yo. El envío lo pago yo. Esto es una pequeña devolución hacia ustedes. Nada más que eso. Nadie me llenó de spinners la casa y yo estoy dando donas. No. Los pedí yo de China. Pedí tres. Uno me los pedí yo. Dos van para ustedes. Muchas gracias por estar ahí, por haber dejado sus comentarios, por estar todo el tiempo conectados en las redes y todo. Gracias a ustedes es que puedo seguir haciendo videos. Así que, de nuevo, gracias por todo esto. Y como una pequeña devolución, ojalá en algún momento pueda ser una devolución mucho más grande, es que estos spinners se van para dos de ustedes. Ojalá seas vos. Lee la descripción. Si te interesa el spinner, ¿no? Capaz no te interesa. No, no, estoy esperando porque capaz necesitas tiempo para leer la descripción. En realidad podés leerla aunque sea... Pero viste que ahora YouTube termina el video, te pasa otro video. Entonces no quiero que pases a otro video. Capaz pasas a otra promoción que está mejor que esta. Pero bueno, vos querías un spinner. Vamos. Gracias. Eso está, acordá. Eso yo...